¡Ja, ja! Amigo de radio también, ¿eh? Sí, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contento de estar aquí, de presentar este proyecto completamente distinto a lo que vengo haciendo y es este proyecto, un libro que se llama Que la Magia Continúe. Ya se los van a regalar, ¿eh? A todos tienen producción, a todos ustedes. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Mira, es un libro que me costó ocho años escribirlo desde que me fui a Argentina en los proyectos de Disney Channel y tuve que madurar rápidamente porque me fui muy chiquito y empecé a escribir todo lo que sentía, lo que aprendía de la vida estando adolescente. ¿Cuántas vivencias, no? Muchas cosas, muchos proyectos con Disney, pero más que nada, más que ser un libro biográfico, es un libro motivacional, es un libro inspirador. Ya tuve la oportunidad de presentarlo en la Feria de Minería de la Ciudad de México, en Mérida, en Campeche, en diferentes ciudades y la gente que ha tenido la oportunidad de leerlo me dice que es un libro, una herramienta para alcanzar sus sueños e inspirarlos. Que la magia continúe. Así es, porque yo creo que dejando Disney, que es el maravilloso mundo de Disney, la magia continúa afuera y la vida es mucho más maravillosa que estar en Disney. Y tienes fotos de todo. Qué padre estar, oye, tienes fotos de todo. Es que, mira, durante muchos años no pude publicar fotografías por contratos, obviamente, y ahora por primera vez ya tengo fotos personales con todas las estrellas de Disney Channel y que salen en el momento y que tuve la oportunidad de conocer y hacer grandes amigos dentro de Disney Channel en 10 años de trayectoria. O sea, podríamos decir que toda tu carrera está aquí plasmada. Todo, sí, más que nada mi filosofía de vida, de lo que yo creo que es ser feliz, cómo realmente a la gente que se levanta temprano le cambia la vida, ser una persona que empieza positiva desde la mañana, es como te programas para hacer todo tu día y terminar, obviamente, pues en la noche contenta y feliz de haber logrado todo lo que quieres. Mira, hasta sales de pollo feliz, hombre. ¡Lesluya! De Brad Pitt, de Brad Pitt. Patita de pollo, me dice. De Brad Pitt antes de ser actor de cine. ¿Qué tal? Exacto. Roger, has tenido una carrera rapidísima y como bien lo dijiste al principio, una carrera vertiginosa, tuviste que abandonar México, llegaste a Argentina muy pequeño. Sí. ¿Te tocó vivir muy rápido? ¿Sientes que fue mucho, mucho y se te fueron algunas cosas de la infancia? Sí, me tocó vivir muy rápido, madurar muy rápido, vivir lejos en Argentina, a tantos kilómetros de distancia de México, sí es costoso, pero yo estaba con el propósito de cumplir mis sueños desde muy chiquito, tengo clarísimo que mi vida es estar en los escenarios, en las cámaras, en los micrófonos, y creo que a veces hay que hacer sacrificios grandes para cumplir tus sueños, no es fácil, lo digo en el libro, la gente que me vio en la pantalla de Disney Channel vio solamente la puntita del iceberg de hacer películas, doblajes, teatro, gira de conciertos. Es que has hecho todo. Pero es mucho trabajo y eso es lo que quiero que la gente y los jóvenes sepan, que para llegar a sus sueños hay que trabajar, hay que tener disciplina o sacrificar cosas tan importantes como la familia a veces. ¿Y qué te falta hacer? Este, no sé. Estar en San El Sol nada más lo creo. No había venido aquí, yo sabía que era lo que faltaba. ¿Pensabas en algún momento el libro? Yo recuerdo perfectamente un día en Buenos Aires y nos tocó cruzarnos de repente en el camino. Sí, 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 claro. Y tenías pensado, ya tenías en mente escribir este libro, ya estabas a lo mejor escribiendo, pero sin la, ¿cómo decirlo? Sin la visión del libro. ¿O ya tenías como muy claro lo que ibas a hacer? A mí siempre me ha gustado escribir y le recomiendo a la gente que escriba, porque es malo guardarse los sentimientos, sean positivos o negativos, hay que sacarlos. Si puedes hacerlo a través de una canción, qué increíble. Si no sabes componer, bueno, por lo menos escribe, pero saca los sentimientos porque luego el cuerpo se enferma. Yo empecé a escribir en el 2008 cuando hice el cambio de México a Argentina. Ahí empecé a escribir para mí, ¿no? Para sanar, para no tener esas cosas guardadas. No conocía absolutamente a nadie. Y pasaron los años y el libro se transformó en un regalo para la gente que creció conmigo en Disney Channel, viviendo todas estas experiencias muy grandes para mí, estando tan joven. Aquí estoy leyendo todas las cosas positivas. Tienes una... La sección de tweets con magia. A ver, lete uno que te guste. A ver, si aprendemos a burlarnos hasta de la muerte, créanme, no habrá nada que pueda quitarnos una sonrisa toda la vida. ¡Qué bonito! ¡Me gusta cómo lo es! Me trabé, pero estoy nervioso. No, pero le pones una más, una más, una más, una más, una más, una más. ¿Sabían que hay una estrecha relación entre las personas que tienen muchos problemas en su vida y las que se toman la vida muy en serio? ¡Ándele! Hay que tomar la vida relajada, hay que cantar, hay que despeinarnos, hay que viajar. Mira qué bueno está este. A ver, a ver. Las personas que tienen todo en la vida solo se concentran en ellos. Los fracasados llenan espacios vacíos hablando de otras personas. ¿Qué cierto es eso? ¡Ande usted! Esto suena como la sección de Armando Hoyos. Pásame tus lentes. Son cosas que me gusta escribir, que he escrito en redes sociales desde que empezó Twitter. Y por eso la sección de tweets con magia, que son tweets que dedico a la gente que creció conmigo y que son realmente cosas que yo pienso de la vida, de la filosofía de vivir. Oye, ¿cómo te cambió de repente la vida la música? En Disney había mucha música. Ahora que llegas a México también y tienes la experiencia de entrar al teatro, de hacer musicales, de hacer este programa de radio exitosisísimo. ¡Gracias, amigo! Presentando toda la música del mundo. ¿Algo te toca a ti musicalmente hablar? Yo crecí con la música, mis papás tocan instrumentos, tuve la oportunidad en Disney Channel de hacer discos, de irme de gira de conciertos con los Jonas Brothers, con Selena Gomez. ¡Ay, no más! La música siempre ha sido parte padre de mi vida, es algo que me llena y te puedo decir que las 24 horas del día estoy con música, duermo con música, estoy en mi casa con música, estoy en la radio con música, siempre la música me ha acompañado y es algo que me llena muchísimo. Hablando ahorita de colorear, de colorea tu vida, hay una canción muy importante también de Disney justamente que era... El mágico mundo de color... ¡Uh, claro! Para colorear la vida, ¿cómo coloreas tú tu vida? Coloreo mi vida rodeándome de personas que quiero y que admiro mucho, porque cuando a veces estás triste o necesitas que alguien te dé una mano, realmente necesitas rodearte de personas que admires y que quieras y que sean positivas para sacarte de ese momento de tu vida. No soy un personaje de Disney, no estoy feliz las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Claro, claro, claro. Cuando estoy triste, cuando me siento mal, cuando tengo miedo, necesito de esas personas. Y coloreo mi vida disfrutándola, sé que mañana a lo mejor no nos vamos a despertar, que podemos abrir los ojos un día más y es una oportunidad para... Aproveche cada momento de la vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Así debe de ser. Hay que jugar, hay que divertirse. Pero nunca sabes. Bueno, está bien, vamos a acertarte. ¿Qué? Dijiste, hay que jugar. ¿Ah, y vamos a jugar? Juguemos, pues. Y con música, ¿te parece? Y es que la música es justamente el lenguaje universal para todos los gustos. Ahora, ¿qué música te gusta, Roger González? Pues la que presento, personalmente me gusta la música jazz. Amo la música jazz, creo que describe mi vida. Pero como presento canciones todos los días de mi vida, durante muchos años en la radio, conozco las canciones comerciales como... El Top Ten, lo tienes ahorita acá arriba, papá. El Top Ten, The Chainsmokers, Coldplay, J Balvin, Maluma, todas esas las domino muy bien. No, no conozco a ninguna. ¿Cómo crees? No, pues es que a mí le dan ganas. A los chavos estamos acá. Entonces, ¿cómo vamos a jugar? Porque vamos a poner cosas distintas. A mí me gusta la onda del trío. Novia mía, novia mía. Une tu voz a mi voz. No, ya ves, si lo sabes. A ti te gusta el renda roquerón. A mí me gusta más un tipo metálica, papá. ¿En serio? Es bien roquero. Pero vamos a entrar. Oye esta, oye esta. ¿En serio? Pero me raya. ¿No nos gustó, muchachos? Hacemos una competencia. Vamos a armar la competencia porque a veces preferimos canciones que nos ponen de moda. Otros nos quedamos con las clásicas que marcaron a lo mejor alguna etapa de nuestra vida. ¿A ustedes qué tipo de música les gusta? Yo quiero música que tenga algo de magia, por ejemplo. ¿En serio? No. Ya te ganaste. Oigo tu voz. Ay mamá. En cada parecer. Un beso tuyo el sol me va a traer. Es magia. Ahí está la magia. Ahí está la magia. Cada uno va pasando a su zona. Ok, ok, ok. Voy para allá. Hablale con el DJ. Si quieres tener conversación con el DJ. Ponte de acuerdo con él. A ver DJ. Échame la papá. Vamos a ver. No traes nada. No traes nada, Roger. A ver, vamos a ver. No traes nada. ¿Sabes? Bueno, a ver si tienes por ejemplo la de Closer de Chainsmokers. Si la tienes ahí, ahí va. Claro. A ver si le gana esta canción. Venga. Y dice, chúbale DJ. Un, dos, tres, cuatro. Ahí está. Ahí está. Venga, pero ponme el codo. Ahí va. Eso si lo salgo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tres, dos, tres, dos, tres. Y. Bien, bien, bien. Venga DJ. Bien. A ver. Gana la isla. Gana la isla. Perdón, perdón, te la voy a matar. Hay como el playlist. Playlist. Buenísimo. No sé si les guste. Ya está conectado. Luis Fonsi. La clave. Ya vi la clave, amigo. Ándale. ¿Qué huele? No, lo tuyo no es el baile. Pero sí la realidad. Sube, sube, sube. Sube, sube. Quiero bien bailar tu pelo. Quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi papá. Ah, ya se las maté, papá. Todos están bailando. Favorito, favorito. Muy buena. Muy buena. ¿Cómo lo gustan? Muy bien. Esa sí está buena. Muy bien. Esa sí está buena. Va mi turno. No puede faltar. No puede faltar. ¿Va mi turno? Échale. Venga, venga. Señores, a ver, esta se la vamos a dedicar. Escuche, señora, en casa. Este, novia mía. Esta novia mía va a ser mi tormento de noche y de día. No sé lo que siento, cara tan bonita, cara tan bonita. Va a ser mi tormento, novia mía, novia mía. Cáscame el de plata y oro, tienes que ser mi mujer. Novia mía, novia mía. Por tu cara de azucena, lo que te voy a querer. Hay que decir algo. Qué bueno que no mueve la música mexicana y los tríos, porque es música que lleva más de 60 años, ¿verdad? Sí, sí, bien. 70, 60. Pero, pero, no puedo bailar eso en el antro. Cálmate, cálmate, Roger. Cálmate. A ver, ¿qué? Pongo una... A ver, ripate, papá, porque les voy ganando, ¿eh? Vamos a ver. Les voy ganando, no es mala onda. Vamos a Martin Garrix. Tienen Martin Garrix por ahí, In the Name of Love. Venga de ahí. Eso seguramente la escucharon cuando van a bailar los fines de semana. Súbele, DJ. Venga, DJ. Venga, DJ. Ah, ya, se gole. Cálmate, Roger, González. Venga, la la pista. ¿Así? ¿Cómo se van a ver este rollo? ¿Así? Mano, mano aquí, mano aquí. Acá, vamos. Acá, acá. Acá. Mano acá, mano acá. Acá, mano acá, mano acá. Ya me fui, ya me fui. ¡Te vas, te vas! ¡Cámara lenta, cámara lenta, cámara lenta! ¡Gana que esto! ¡Gana! ¡Gana, DJ! ¡Gana, DJ! ¡Gana, DJ! ¡Gana! ¡Bien, bien! Sí, 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 sí. Ahí está. ¡Venga, subo, déjame, subo! Ahí está. ¡Venga, Barba, Barba, Barba! ¡Gana, DJ! ¡Gana, DJ! ¡Gana, DJ! Esa es la canción más tocada en la radio. Sí, pero creo que vas bien, creo que llevas el punto a favor. ¿De plano? ¿Debo aceptarlo? ¿De plano? No, no estuvo malo. ¿O habrás ganado tú, amigo? Pues yo digo que sigo ganando muchas veces. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice Natalia? ¿Qué dice Natalia? Yo sí estoy a la banda, hombre. La verdad es que, muchachos... O sea, yo estoy como entre Chavo y entre Ruco. Tú ya estás bien Chavo y tú ya estás bien Ruco. Estoy como a la mitad. Tú eres el Chavo Ruco. Chavo Ruco. Para todos los rucos, para todos los rucos. Ya me había puesto uno. A ver, a ver, a ver. ¿Si nos dejan? Si nos dejan. Ahí va. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y yo creo que no podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan. Si nos dejan, haremos en las nubes. ¡Precio, pero! ¡Precio, pero! de la mano, corazón, y ahí nos vamos si sosegan, de todo lo demás nos olvidamos si nos dejan. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Enorme! ¡Me muero! ¡Enorme! Es más, voy a balconear a alguien, perdón. Hasta el DJ estaba acá. La verdad, ¿sabes qué? La neta, ahora sí nos ganaste. Esa canción no tiene, no tiene, no tiene. El maestro Martin Garry, si no sé quién es, va a pasar de moda. El tal, van a pasar de moda, pero esta sigue y sigue. José Antonio Jiménez tiene más de 50 años. Más de 50 años. Muéstrame algo, Roger. Es que es verdad, estas canciones en tres meses ya nadie las conoce. Estas llevan años, o sea. Pero pegan, estas están así, están así. Venga, échate la de Safari, ¿ok? ¿Sí la tienes? Safari, pero en el coro, en algo así. A ver si podemos ganarles ahora con esta. ¿Va? Y dice... Estás en mis manos, Roger. Venga, venga, Safari, esta seguramente la escucharon en el radio. Súbele, venga, venga. Aunque te duela la cadera. Y dice... Mami, 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 con tu party. Este party es un safari. Este party es un safari. Eh, 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 eh. Baila pa' mí. Vente conmigo. Vente conmigo. Vale, todas ellas son como de char con su persona. Conmigo. Bien, le buenas. Como las conoce. Obchau, la conoce. Todas las conozcan. Vente conmigo. La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muévete a la tira Oigan, esta canción también es la canción del momento Todas estuvieron buenas Roger, gracias por estar con nosotros Un placer, un placer de verdad ¿Te vamos a ver próximamente? ¿En el teatro o en dónde? No puedo decir nada todavía Ok, entonces no digas nada Pero nos vemos en el teatro En las librerías, por ahí ya está el libro a la venta De hecho, muchas gracias porque la primera semana fue una venta masiva Se agotó el libro en muchas partes de la República Mexicana Y bueno, gracias a toda la gente que está comprando el libro ¿Vas a editar en Latinoamérica? Sí, 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 va a salir en otros países de América Latina Donde salía Disney Channel, Zapping Zone Obviamente para llegar con los venezolanos, los colombianos, chilenas, argentinos Y todos los que crecieron conmigo estos años Éxito bien merecido Gracias hermano Muchas gracias Muchas gracias Felicidades señores Que no muere la música mexicana, por favor Gracias 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 Gracias